Música Bienvenidos a un vídeo más en ChumariJR El vídeo de hoy consiste en un foco que acabo de pedir por Amazon concretamente y me llegará mañana o pasado El foco es este y los quiero prácticamente para hacer grabaciones nocturnas y ya de paso lo aprovecharé en cualquier ocasión oscura o que se vaya la luz de la casa o algo El foco es recargable, se conecta la luz y nada, voy a grabar desde el momento en el que me llega el paquete lo vamos a abrir, vamos a ver que el embalaje vaya correcto y también vamos a esperar que llegue la noche y lo vamos a probar vamos a hacer varias pruebas grabando viendo a ver el alcance que da, la luminosidad que da en fin, en eso va a consistir el vídeo Música Bueno, pues aquí tenemos el paquete a ver que es lo que nos encontramos vamos a abrirlo bueno, decir antes de nada que el paquete viene se ve que viene muy bien embalado no hay holgura de ningún tipo ni tornillo ni nada bien correcto forraje, como siempre, pero correcto no hay nada suelto no hay holgura bien aquí tenemos la protección un cargador de corriente vale un cargador para un puerto USB o sea que tenemos la opción de cargarlo a corriente y de cargarlo mediante USB lo podemos cargar en un portátil en el mechero del coche que sabemos que que hay mecheros de coche que ya tienen la clavija de USB de momento me va gustando aquí tenemos el super foco la verdad que ahora que lo estoy viendo parece un poco más pequeño de de cuando yo lo vi en internet parece un poquito más pequeñito pero vamos lo importante que alumbre no sé si tendrá batería deberá de tener una carga mira está la luz estrope estroboscópica otra batería una intensidad y la segunda intensidad muy bien estupendo aquí detrás tenemos las conexiones ¿veis? para cargar y dos puertos USB para cargar un móvil o porque lo podemos utilizar también como como un cargador auxiliar vale vuelvo a repetir y que el embalaje me gusta viene muy bien el manual de descripciones pero vamos que esto ah bueno sí las especificaciones vale color temperatura 6K 5 voltios 1 amperio el cargador el cargador de 4,2 voltios correcto y indicador de carga tiene indicador de carga ah vale sí vale el propio cargador te va a indicar la carga porque muy bien son detalles que realmente me gustan el montaje pues montaje como yo estoy viendo aquí que no hay ningún tornillo suelto ni nada esto va todo a base de de palometilla pues vamos a instalarlo en un momento bien está gracioso el foco está sencillo porque me va a servir muchísimo que mayormente para lo que yo los quiero es para hacer grabaciones nocturnas y hasta hace poco me he estado sirviendo de la propia linterna del móvil y esto debe de ser mejor mira bien voy a bajaros la cámara un poco para que lo podáis ver un poco mejor vale mira que gracioso entonces tiene para girarlo así como queramos para arriba para abajo por si tenemos bueno para abajo nos quede mucho pero bueno tiene su asita para cogerlo su asita y la verdad que me gusta voy a hacer una pequeña prueba apagándolo bien bueno aunque es de día y tendría que bajar todas las persianas de la casa y todo pero bueno a la noche voy a hacer una prueba este texto no lo vamos a ver bien es aquí guay es que da una luz sorprendente mira con las dos intensidades me encanta me encanta es lo que esperaba voy a poner la luz troboscópica estrobe bueno pues que deciros que es lo que esperaba del producto eso es lo que gusta en un cliente y bueno más adelante daré opiniones de la durabilidad de la batería que dicen que dura mucho según las opiniones en Amazon que son buenas una persona que ha llegado a tenerla un mes sin tener que cargarla evidentemente usándola esporádicamente bueno que la vamos a probar esta noche vamos a hacer una grabación nocturna y vamos a probarla bueno pues ya ha llegado el momento de probar el foco lo tengo ahí puesto ahora mismo está apagado tengo solamente la luz del patio me voy a levantar voy a apagar la luz del patio y vais a ver lo que más o menos alumbrará el foco bien esto sería con la luz apagada no se ve nada voy a encender el foco esto sería en la primera posición que es un poquito más floja voy a poner la otra y esta sería la otra posición que es ya la más fuerte vamos a hacer la comprobación ahora con la luz o sea este foco y la luz del patio bueno evidentemente con la luz del patio pues hay una mejora hay más luz pero por lo que se puede ver que que no hace falta luz ninguna para que el foco actúe correctamente porque tengo aquí la bicicleta pues porque vamos a probar foco pues en la oscuridad vamos a dar un paseo oscura vamos a aprovechar y le vamos a dar un paseo al pirata y al tico que está por aquí tico tico ven ven vamos un paseito en la bici ven y te ven a ver todo tímido dame un paseito a la bici bueno pues lo dicho vamos a probar foco en un camino que no hay luz estamos totalmente oscura y y a ver bueno nos encontramos aquí en el caminillo en plena oscuridad esa lucecilla que se ve es el cargo que le tengo una luz puesta azul ahí que está parpadeando muy chiquitilla bueno voy a encender el foco esta es la primera posición y esta es la segunda evidentemente no se aprecia mucho porque es que en la oscuridad y además en la distancia se pierde la luz pero claro tenemos aquí el tercero hombre evidentemente hombre alumbra alumbra claro pero a la distancia a larga distancia el foco no llega a alumbra voy a intentar aparcar la bicicleta ya le pide a seguir algargo ¡Gracias! Bueno, la verdad es que la luz está aceptable. Como ya he dicho, a la distancia, a largo alcance, no enfoca bien el foco, pero para lo que yo los quiero, está estupendo. Lo apago, media, la posición media, ¿vale? Y ahora posición larga, ¿vale? La quito, podemos poner la luz troposcópica, la estroboscópica, que sería esta, ¿vale? Luz encendida con luz troposcópica, aquí tenemos el gargo. Bueno, pues a mi parecer, la prueba ya está hecha. Venga, tico, ¡vamos! Volvemos a casa. Venga, ¡vamos! Venga, ¡vamos! Venga, tico, 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 tico. ¡Toco! Bueno, pues la conclusión del foco es que me ha gustado, si volviera a pedirlo, en el caso de que me hiciera falta otro, lo volvería a pedir, el mismo, alumbra bien, para lo que yo los quiero me vale, lo recomendaría, claro que sí. Aquí, trae la luz troboscópica, que en mi caso yo no la voy a utilizar, pero bueno, la trae, pues mira, el cargador de USB, para cargar teléfonos móviles y eso, puede que algún día, si me va por ahí fuera y me quedo sin batería, pues puede que lo utilice, de momento no lo he probado y... Pero bueno, ahí viene la opción y me parece muy bien. Bueno, ya lo que hay que vea, ve la durabilidad, si es... si dura, cargado. Vale. Bueno, pues si te ha servido el vídeo, dale a like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!